... Uno de los famosos barrios de Robledo y que goza de una gran divisa al Valle de la Burrá es Aures. Llamado así porque otrora era una finca del señor Aureliano Restrepo y de allí su nombre, al tomar las iniciales de su nombre y su apellido. Su hijo comenzó a parcelar la finca en lotes que fue vendiendo a las personas que venían de diferentes regiones de Colombia. Así fue construyéndose el barrio Aures, con una gran variedad de apellidos que aún hoy suenan en el barrio. Las primeras familias eran la familia Casa, la familia Jaramillo, la familia Mesa, la familia Montes. Ya fueron llegando más personas de pueblos y se fue construyendo el barrio. Aquí hay gente de la costa, hay gente de Ituango, de Abejorral, de La Ceja, Río Negro, de Armenia, del Quindío. Y es precisamente por esa gran variedad de regiones que hay tanta diversidad cultural y deportiva en el barrio. Sí, hay mucha variedad de cultura y de todo porque aquí, por ejemplo, en el momento los muchachitos están practicando fútbol, los entrenan en básquetbol, los entrenan en Aikido, los entrenan en artes marciales. Los servicios públicos del que hoy gozan, como el agua que llega por acueducto, para aquella época tenía que traerse de quebradas cercanas. Las familias más pudientes traían el agua por mangueras y construían tanques en sus casas para llenar. Con las mangueras llenaban sus tanques, compartían el agua con algunos vecinos y la ropa se lavaba en la quebrada, habían unas piedras especiales para lavar la ropa. Al igual que el agua, las calles y por ende el transporte también tuvieron su evolución. Desde Robledo, desde Monteloro, cerquita ahí del parque de Robledo, hasta allá venía el bus. Si se necesitaba una ambulancia o algo, llevaban los enfermos a hombros y la ambulancia llegaba ahí. Ya cuando vinieron los salesianos aquí al barrio, hicieron la carretera, los primeros rieles por el ladito de allá y subió el primer bus a Ciudad de Ombosco. Gracias a que el barrio en sí era una gran finca y gozaban de hermosos paisajes verdes con gran riqueza en aguas, los paseos eran inolvidables. Paseo de olla y comitiva, salíamos a vacaciones y nos íbamos muchos muchachos con las señoras, nos íbamos camino al picacho, subíamos hasta el picacho de paseo, pasábamos una tardecita y ya regresábamos a la casa. Y son todas esas vivencias del barrio las que han hecho de Robledo Aures.